Y volvemos a la Argentina y hablamos de economía. La economía entró en lo que se puede definir como un modo cerrucho. Amaga a recuperar, suben algunos indicadores y al mes siguiente vuelven a retroceder. Esto es lo que pasó en el último bimestre, entre julio y agosto. Los últimos datos de agosto dan cuenta de un retroceso respecto de los datos de julio que habían marcado un mes realmente bueno y había mucha expectativa de, bueno, finalmente ahora sí la recuperación de la economía llegó. Bueno, parece que eso no es tan claro porque en agosto indicadores como, por ejemplo, las ventas minoristas, un clásico, algo que se mide mes a mes. Ya sabemos que en términos interanuales la base de comparación es realmente muy alta por las distorsiones del año pasado, el fenómeno del estoqueo, la inflación demasiado acelerada que impulsaba precisamente niveles de consumo muy altos. Eso dejó de ocurrir, con lo cual en la comparación interanual tenemos ventas minoristas que cayeron 10% y un acumulado de los 8 meses también interanualmente que cayó 16%. Sin embargo, el punto es que va pasando mes a mes y venían meses de mejoras leves respecto de los meses anteriores. Eso se frenó en agosto. También en agosto comparado con julio cayeron 1,6% las ventas minoristas. Otros indicadores que te hablan de la economía, Cerrucho, la industria automotriz. La producción había crecido 40% en julio, había tenido un año, incluso superando el año, el mismo mes del año anterior, pero en agosto esa mejora no se pudo sostener. Tuvimos un mes razonablemente bueno, pero no tan bueno como julio y no fue incluso menor que julio. Otra vez el Cerruchito. Y lo mismo con un indicador que se llama primario, pero que en definitiva marca muchísimo la tendencia, que es los despachos de cemento. La misma dinámica. Había repuntado con mucha fuerza en julio y no logró sostener esa vigorosidad, ese vigor a partir de agosto. No llegan los niveles de caída anteriores, pero como lo he dicho, hubo una economía en modo Cerrucho.